¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu Y hoy vamos a continuar con las revanchas de los líderes del gimnasio Hoy empezamos por Koga, al es el quinto líder al que nos enfrentamos y vamos a ir a por él ya directamente, ¿vale? ¿Tengo el camino abierto? Dime que sí. Vale, tengo el camino abierto para llegar a Koga Vale, contra Koga tenemos varias opciones. La primera es Mr. Mine, tipo psíquico, aunque también tipo Hada, débil al veneno Pero si es más rápido, un psíquico debería de reventar fácil a los Pokémon de Koga Si vemos que la opción Mr. Mine no funciona, pues tiramos Charizard, Mega Charizard X y Terremoto, y fuera Sinceramente la opción de Charizard es más fácil, pero bueno, vamos a usar a Mr. Mine, tío Que ya llevamos dos gimnasios seguidos con Charizard y vamos a cambiar un poco ¡Bajajaja! ¿De qué te ríes? ¡Ditosos los ojos! No podrías haber llegado a mi mejor momento Acabo de perfeccionar una técnica ultra secreta que altera la mente y confunde los sentidos Y por supuesto me gustaría poner la prueba en un combate contra ti Yo no sé de qué técnica me está hablando ¿Tiene la Mega Evolución este o algo? Igual es la Mega Evolución lo que tiene, y me está contando aquí su vida ¿Tentacruel es el primer Pokémon? Vale, pues mira Por este lado sale bien y todo, no pone nada a Charizard Nivel 56 para Tentacruel, vamos con Psíquico Vamos con Psíquico, ¿reventaremos a Tentacruel? No sé Ah, no, 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 no lo reventamos y de una puya nociva ¡Hostia! Se ha evitado el movimiento, Mr. Mike, bienes grande De una Bomba Lodo, no sé si lo reventaba De una puya nociva que es físico, seguramente sí Psíquico para Tentacruel, que va afuera Vale Bomba Lodo creo que es especial, ¿no? Sí, Bomba Lodo es especial Vale, Tentacruel es que cae de dos Psíquicos Creo que Tentacruel es un Pokémon con buena defensa especial, ¿eh? Creo Creo, no lo sé Within es el siguiente, ¿vale? Within sí que es un defensor físico A Within creo que sí lo podemos reventar de un Psíquico Mr. Mike, no sé cómo lo ves Psíquico para Within Mr. Mike, ¿cómo lo ves? Bien, bien, lo voy bien Lo voy bien, vale, así me gusta Mr. Mike Within fuera Vale Vale, ganamos experiencia, perfecto Venomoth es el siguiente Bicho veneno, Venomoth Vamos a cambiar, vamos a cambiar Porque somos tipo Psíquico No me gusta eso Venomoth de Vito veneno Vamos con Charizard, ya está Vamos con Charizard, no nos vamos a complicar mucho Vamos con Charizard Y no sé si sacar a Charizard Mega Charizard X, Mega Charizard Y Es que creo que lo mejor para este combate En caso de que fuese necesario Sería Mega Charizard X Que es físico, con terremoto Pero a este Venomoth no le voy a meter terremoto A este Venomoth A ver, puedo hacer Mega Charizard X y meterle un vuelo Venga, vamos a hacerle eso Vamos a hacer eso Y así ya se queda Mega Charizard X, vale Y le metemos un ataque físico Que es lo que tiene más sentido Podría sacar a Mega Charizard X Podría Mega Evolucionar a Mega Charizard X y hacer lanzallamas también Pero no tendría tanta potencia Vale, me ha hecho bomba lodo Lo ha fallado evidentemente porque estábamos volando Y ahora vamos a golpear Perfecto, no falla el ataque Ahí va el vuelo Y Venomoth fuerísima Vale, bien, bien Bueno, no ha salido mal Vale, hemos perdido ahí el turno Pero Pero hemos reventado a Venomoth Que era lo importante Siguiente es Mook Podría seguir o podría tirarle a Mr. Mine Incluso de Sandslash Incluso antes de que Mook me haga ninguna guarda Bueno, espérate Estaba pensando meter un tóxico a Mook No, no puedo meter un tóxico a Mook Pero sí puedo meter unas Drenadoras Voy a sacar a Venusur Voy a meter Drenadoras Por si acaso Por si acaso Porque este Mook No sería la primera vez que lo usan Para hacer reducciones Protecciones Empezar a meter tóxicos No sería la primera vez que alguien usa Mook Para eso Así que vamos a meter unas Drenadoras Pero como que evita el ataque Venusur también evita el ataque Vamos a ver Que precisión tiene Drenadoras Eh... Drenadoras que precisión 90 Vale Pues Drenadoras ahora Gracias Venusur Parece de todas formas que no va a hacer nada raro Porque ha hecho algo malo No, parece que este Mook No va a hacer nada raro Vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a Charizard Porque cambiar a Mr. Mime No es una buena opción Estando Mook Con la Bomba Lodo Vamos a cambiar a Charizard Vale Charizard se va a recuperar un poco Con las Drenadoras El golpe que se lleve Y de un terremoto Reventamos a Mook Y ya si acaso Para el último Pokémon Pues cambiamos otra vez A Mr. Mime Bomba Lodo De nuevo Vale He hecho eso De tirar Drenadoras Y eso por si acaso Vale Por si hacía la Guarra Que no sería la primera vez Pero no No nos hace ninguna Guarra Nos empieza a tirar Bomba Lodo Sin más Vale Pues vamos con Terremoto Y en principio Yo creo que reventamos a Mook Está un poco tocado Y un terremoto de Mega Charizard X Es un ataque muy Muy potente Además es súper eficaz Y Mook Se va Fuertísima Bien Correcto Bastante correcto Y nos queda Golbat Vale Golbat es el último Pokémon Vamos con Mr. Mime Y Mr. Mime Acaba con esto También podría acabar con estos Atlas También podría acabar con esto Pikachu Tenemos bastantes cosas frente a Golbat No es un problema Ni mucho menos Y de un Psíquico Debería morir Por favor Mr. Mime Mátalo de un Psíquico Y sé más rápido Sé más rápido Es más rápido Y ahora Mátalo de un Psíquico Mátalo de un Psíquico Gracias Vale pues con esto Terminamos el Combate contra Koga La remanza contra Koga Que ha estado interesante Ha estado interesante Vale pues con esto Nos vamos a para el siguiente Siguiente Sexto gimnasio Sabrina Es gracias entrenadores Como tú y Dark Que la liga Pokémon Puede jactarse De contar con los más fuertes De toda la región Yo por mi parte He estado pensando Últimamente en unirme ¡Alto mando! Spoiler de lo que iba a pasar Después en Pokémon oro Ahí está tío Ahí está Koga Comentando que Pues lo que pasa después ¿No? Que se une al alto mando En Pokémon oro Koga Forma parte Forma parte del alto mando En fin Vamos a curar Y nos vamos a ir A la siguiente ciudad Que es Ciudad Zafrán Vamos a ir hasta Ciudad Zafrán Para Enfrentarnos A Sabrina Ahí veis todo el equipo Curándose Perfecto Contra Sabrina ¿Qué tenemos? Blastoise Tiene pulso Humberio Y tenemos a Mr. Mine Que Mr. Mine Tiene la bola sombra Y tal Pensándolo Bien Pues no tenemos Mucho más La verdad Tenemos después a Sandslass Por ejemplo Que resiste El tipo psíquico Tarifar unas balas Puede empezar Ahí a meter Terremotos Y ya está En fin Bueno No tenemos nada claro Realmente contra Sabrina Pero bueno Más o menos Yo creo que con Mr. Mine Abriremos con Mr. Mine Y a partir de ahí Según avanza el combate Podemos ir viendo Vámonos Vámonos para allá Vámonos al gimnasio Que lo tenemos Bueno Lo tenemos aquí arriba Dime por favor Que no voy a tener Que meterme ahora Por mil sitios Para llegar hasta Sabrina Dime por favor Que no Tú no eres ¿Tú no eres quien nos has estado Ayudando a darle al Team Rocket Su merecido? No hace falta que digas nada Puedo leerte con un libro abierto Toma esto como agradecimiento Por tu inestimable ayuda Vale No sé Me ha dado por hablar Con la gente mara Porque sabía que había Un conjunto de policía Y sabía que no lo tenía Y he dicho Mira pues aquí hay un agente mara Vamos a hablar A ver si esta me lo da Y sí Me lo ha dado Pues vale Vamos a ir de policía Tío Vamos a ir de policía Teníamos ahora mismo El traje del Team Rocket De James, Jesse Y Meow Le he puesto la camiseta De Team Rocket Sin querer Pero lo vamos a poner Ahora la de policía Que es la nueva que tenemos Vamos a ir de policía Claro que sí Ahí está Pantalones Ponemos los shorts De policía Y ya está ¿No? Bueno Falta la bolsa ¿No? Sí Falta Calzado Team Rocket ¿Qué me pasa con el Team Rocket? Tío Que no es Team Rocket Joder Me estoy rayando Con el Team Rocket Vale Ya está Ya vamos conjunto Con el Todo conjuntados De policías Vamos para adentro Vamos al gimnasio de Sabrina ¿Vale? Voy a tener que hacer todo Sí, voy a tener que hacerlo Quiero intentar acordarme Pero Uff A ver cómo vamos a estar de memoria A ver Creo que por este de aquí arriba Llegamos al otro lado ¿No? Vale Puede ser que haya que continuar por aquí Puede ser Pues no No es No No es Hay que entrar por aquí Y supongo que habrá que ir Por el de arriba Porque he venido por el de abajo ¿No? Dime por favor Que he venido por el de abajo Y tenía que meterme por aquí Sí Gracias Vale Estamos aquí en esta esquina Creo que hay para Hay que ir para la izquierda Antes Y desde la izquierda Llegamos a la derecha O algo Puede ser Vale Llegamos aquí ¿Y esta dónde nos lleva? Dime que este me lleva hasta el otro lado Ahí está Bien Correcto ¿Y por este de aquí arriba Nos vamos ya? No creo No Por este de aquí arriba Venimos hasta aquí No Aquí no tengo que venir Aquí no tengo que venir Pues supongo que habrá que meter ese A ver Hemos venido por la derecha Por este no es Será este Efectivamente Era este Y desde aquí Lo metemos a la derecha quizá Vale Esto me manda hasta aquí Vamos a seguir tirando a la derecha No sé si es por aquí No tengo ni idea tío Es que que tenga que hacer Todo esto otra vez tío Es algo que no termino de entender Si me meto aquí arriba ¿Qué? ¿Me mandas aquí al de la derecha? Sí Vale Y recuerdo Esto si lo recuerdo Era el de aquí arriba Vale Ya con esto llegamos a Sabrina No entiendo por qué Hay que repetir todo esto La verdad Te podrían poner un acceso Que venga aquí directo tío Igual que hay uno para salir Pues uno para llegar hasta aquí tío Una vez has llegado Joder Te deberían dejar esto abierto Pero bueno Tenemos aquí a Sabrina Está primero Mr. Mine ¿Verdad? Sí Está primero Mr. Mine Pues nada más Vamos a por Sabrina Sexta Líder de gimnasio Así que Kinesis es realmente poderosa Pero por desgracia No todo se puede solucionar Con el poder de la mente Eso es lo que saqué en claro Después de perder contra ti Así que prepárate Porque ahora no voy a depender Únicamente de mis poderes psíquicos Te vas a enterar de cuál es Mi verdadero potencial Pues vamos allá Vamos a por Sabrina Vale Sexta Líder de gimnasio En estas maravillosas revanchas Que estamos teniendo Líder Sabrina Antes de desafía Cinco Pokémon Me vamos a abrir Con Mr. Mine Vaya Son dos lados de Mr. Mine Voy a cambiar Voy a cambiar a Venusur Porque no creo que me haga Ningún ataque psíquico Y Venusur De nuevo Un balaudo Vamos Destroza a Mr. Mine Pantalla de luz Pantalla de luz Pantalla de luz Vamos a meter el abombado Igualmente No creo que lo reviente De un abombado Es más rápido Es más rápido Mr. Mine Sí, me lo podía imaginar Pero ha fallado Bueno, ha fallado no Ha evitado el ataque A Venusur Que es un grande Envenenamos a Mr. Mine Clave Porque es que si no No lo mataba De dos golpes Ahora sí Ahora sí lo montamos De otro golpe Me voy a llevar a un psíquico Pero Tampoco es que Venusur Fuese ser muy importante En este combate Vale Golpe Joder Crítico Y me baja Defensa especial Más suerte No podías tener Mr. Mine Vale, fuera Mr. Mine A Venusur Me da igual Ya no lo vamos a volver a utilizar Lo he sacado ahora Porque Mr. Mine Era hada Y es bastante Débil A A ese ataque De tipo De tipo veneno Jinx A ver, Jinx Vamos a ir con Charizard Sí, vamos a ir con Charizard Contra Jinx Vamos a ir con Charizard Y vamos a ir Yo creo con Mega Charizard ¿No? Sí Sí, vamos a ir con Mega Charizard Y le vamos a meter un golpe A Jinx Que yo creo que lo vamos a reventar De un golpe Mega Charizard Lanza llamas Y creo que de un golpe Vamos a reventar a Jinx Es la idea, ¿vale? Es la idea Vamos allá Mega Charizard Ahí está a tope Hemos reventado a Mr. Mine Jinx ¿Qué más tendrá? Tendrá la Kazan Tendrá la Kazan Hostia, lo han todo Bastante bien Joder, la pantalla de luz, tío La pantalla de luz Y encima me encuela Un beso amoroso Que me duerme Voy a quitarme Voy a quitarme el sueño Voy a quitarmelo Con una cura total, ¿vale? Bueno, tengo un despertar Vale Voy a quitarmelo porque No sé No sé cuánto turno Va a tardar en En despertarse Ventisca Ventisca Que me mete neutro, ¿eh? Joder, crítico, tío Sabrina no está teniendo suerte, ¿eh? Antes Mr. Mine Crítico Y defensa especial ha bajado Ahora Jinx Beso amoroso Que no tiene acción de precisión Me ha golpeado Y me mete un crítico Con la Ventisca Que Ventisca Tampoco tiene acción de precisión No ha tenido suerte Jinx, ¿eh? No está teniendo suerte Sabrina Para nada Venusur suena al 64 Y el siguiente es Slowbro Tipo agua Psíquico Vamos con Pikachu Al final decía este combate de Mr. Mine Al final está siendo un combate de todos Un poco, ¿no? Venusur contra Mr. Mine Charizard contra Jinx Vamos a sacar ahora Pikachu contra Slowbro Está siendo un poco Un combate aquí variado Vamos a ver ese Slowbro A nivel 56 Le sacamos 9 niveles Rayo Y Vamos a reventar a Slowbro Ahí está Slowbro Fuera Vale, Slowbro Slowbro Fuera Fuera Bien, correcto Vale, Pikachu sube Sube de experiencia y tal Y el siguiente es Hypno Hypno es un Pokémon que va a aguantar Los ataques especiales Estoy pensando Bueno, venga Vamos a ir con mi Zerman igualmente Venga Vamos a ir tirando de bola sombras Y vamos a confiar En que alguna le baje la defensa especial Es el objetivo A ver Saca Hypno Venga, saca Hypno Sí Muy bien Hypno es un poco problemático Ya os aviso Bola sombra Ahí está la bola sombra Dime que le bajas la defensa especial Dime que le bajas Si le hubiese bajado la defensa especial Lo reventábamos Lo reventábamos de otra bola sombra Me vuelve a dormir Esta vez con Hypnosis Oye La suerte Madre mía Mr. Mymer Es muy grande, tío Eres muy grande Es que la suerte que está teniendo Sabrina en este combate Es impresionante, chaval Es impresionante, tío Críticos perfectos Bajadas de defensa especial Otra vez que evita el ataque Mr. Mymer Tío, pero Mr. Mymer ¿Qué te he hecho para que Para que lo evites Para que lo evites todo? A ver Es que realmente Estos Pokémon Yo no los puedo cuidar De ninguna forma ¿No? Estos Pokémon Están esquivando los ataques Porque les da la gana ¿Eh? Pikachu todavía te lo compro ¿No? Porque Con Pikachu puedes jugar ¿No? Y todo eso Pero El resto de Pokémon Sinceramente no entiendo Por qué evitan ataques Y se quitan problemas de estado Y todo eso 57 Alakazam Último Pokémon Bola sombra Bajaremos de la fiesta especial No lo sé Bola sombra que me mete Alakazam A mí Vamos a ver Mr. Mymer 4 PS Lo aguanta golpe crítico De verdad, tío Es impresionante, tío Es impresionante, chaval Pero Pero la suerte que está teniendo Sabrina Es Legendaria Pues nada Pues Alakazam va a reventarme de un golpe Va a hacer Bola sombra Tengo algo un Pokémon normal No, no tengo ningún Pokémon normal Vamos a dejar que Mr. Mymer caiga Sí, ¿no? Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar Vamos a sacar a Pikachu Vamos a confiar en que Pikachu Aguanta una bola sombra Y de un Pikachu Reventamos Alakazam Pikachu Aguanta la bola sombra, por favor Pikachu Eres grande Aguántala Aguántala Uf Y tanto que la aguantas De bajar al fiesta especial, tío Pero Sabrina ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Tienes hacks? ¿Usas hacks? No lo sé Estás muy roto Estás muy rota Mejor dicho Madre mía, Sabrina Por favor La suerte que ha tenido En este combate Y aún así No he conseguido debilitarme A ningún Pokémon Hemos vencido Alakazam Y has perdido, tío Tengo el presentimiento De que no aparece ningún entrenador Tan fuerte como tú En los próximos tres años Joder Tres años Que es cuando Llega Pokémon oro En fin He pasado de un estado mental Es la Canela Y con Blastoise En ese combate Vamos a ir fuertes De esto vamos a tirar De Mega Blastoise Y bueno Si fuese necesario Pues está por ahí Charizard con Terremoto ¿No? Así que bien Es un combate A priori sencillo Este que vamos a tener ahora Pokémon de tipo fuego Que puede tener Blaine Pues tendrá Magmar Tendrá Rápidas Ninetales Arcanine Creo que he dicho cuatro Y Flareon Por ejemplo Sí Creo que podrían ser perfectamente Los cinco Pokémon Que tenga Blaine No lo sé Lo vamos a ver ahora Por cierto Pensaba que Sabrina Iba a tener a Gengar Pero no Sabrina No tenía a Gengar Sabrina Solo me han sacado Pokémon psíquicos Al final Curioso Vámonos al combate Vale Vámonos Contra Blaine A ver Cómo llego hasta ti Igual si me pongo desde aquí Puedo hablarle No lo sé Vamos a poner a Blastoise Primera ¿Vale? Y voy a intentar hablarle Desde aquí ¿No? Vale aquí Vale Subimos Tengo que pasar por aquí Por aquí atrás Y aquí está Blaine ¿Qué pasa? ¡Ja! Mira quién ha regresado ¿Viste algo de interés Cuando te adentraste En la mansión Pokémon Para conseguir la llave del gimnasio? Un amigo mío Estaba investigando allí Y aún debe de quedar algo Porque ha llegado a mis oídos Que un natal verde Está indagando al respecto ¿Te suena de algo? ¡Ah! Verde Verde en la mansión Pokémon Pero vamos a ver Verde no está en la cueva celeste En fin Cambiamos el tema Ya que has venido hasta aquí ¿Te apetece echar un combate? ¡Ja! Pues vale Pues estamos en un combate Blaine Venga, eso venía así ¡Séptimo líder! ¿Vale? En estas revantas Lo de verde Verde la mansión Pokémon Pero vamos a ver Verde no estaba en la cueva celeste No sé Me pierdo un poco Blastoise Contra Magmar Nivel 56 Magmar 63 Blastoise Vamos con Mega Blastoise Y vamos con Surf Así va a ser el combate En principio Todo el combate Tirando Surf Con Blastoise Es la idea Es la idea No sé si va a funcionar o no Fuego Fatuo En serio, tío Me quema No es un problema, ¿vale? Porque la quemadura Lo que te baja es el ataque físico Pero molesta Molesta porque vais perdiendo PS Blastoise Aún así yo creo que vamos a poder Yo creo que no voy a curarle No voy a quitarle la quemadura Creo que no voy a quitarle la quemadura ¿Cuánto le quita? 12 PS Es una basura Nitex es el siguiente Me quita muy poco, ¿eh? Me quita muy poco Así que vamos a seguir con Blastoise Sin curarle la quemadura Y sin nada Surf ¿Somos más rápidos que Nitex? No Rayo solar Hostia, rayo solar, ¿eh? Menos mal que no está el día soleado Que si no Me habría metido rayo solar En un turno Y sabemos que rayo solar Tiene 200 de potencia Vamos, que me mando a mi casa Nitex fuera Van a caer todos un golpe En principio En principio no debería haber problemas Y deberían caer todos un golpe Rápidas es el siguiente Me va a sacar Blaine Un equipo bastante parecido Al que me sacaba Pero tened en cuenta Que Blaine al final Era el séptimo líder, ¿no? Ya Era un líder bastante complicado De hecho tenía 4 o 5 Pokémon también Y dentro de lo que cabe es normal Me hace Mega Cuerno Bueno, me ha quitado algo Pero tampoco demasiado Surf Para rápidas Y es el tercero que cae Después de Nitex y Magmar ¿Quién es el siguiente? Arcanine Flareon Voy por esto que es Flareon Pero podría ser otro No, es Flareon Es Flareon Y el último es Arcanine Pero vamos, seguro No va a ser otro Pokémon de fuego Vale, Flareon Nivel 56 también Vamos con Surf Y vamos a ver Si conseguimos destrozar A este Flareon El combate difícil Es el de ahora, ¿vale? Los 7 líderes Las 7 revantas Contra los líderes Al final Les sacábamos un poco de nivel Y Casi siempre hemos tenido Algo efectivo, ¿no? Con lo que hacernos Prácticamente el gimnasio entero El combate entero Mejor dicho Pero El problema va a ser azul Azul tiene un equipo variado No tiene Un equipo de un tipo Exclusivo Y tiene más nivel Vale, azul Ahora mismo no recuerdo Qué nivel tenía Pero tiene bastante más nivel ¿Qué me ha hecho? A ver que me meto enfado Es posible que me haya hecho enfado Bueno, Surf para Arcanine Y Blastoise Que quemado desde el primer turno Se ha hecho El combate el solito Vale, vencemos a Blink No era un combate complicado, ¿eh? Bastante más sencillo Este que es de Sabrina Contra Sabrina realmente No teníamos algo claro, ¿no? Hemos ido cambiando ahí Un poco de Pokémon Cada vez vienen más entrenadores A este gimnasio a ponerse a prueba Aunque yo encantado ¿Para qué te voy a mentir? Sé que ya tienes la medalla en tu poder Pero espero que no dejes de venir por eso Vale, bueno Aquí Nos vuelven a repetir eso de que Podemos repetir los combates Contra los líderes Y ya solo nos queda uno Solo nos queda el último ¿Vale? Y después de enfrentarnos a Azul Bueno, están los tres personajes En este juego, ¿no? Azul, verde y rojo El primero al que nos vamos a enfrentar Es a Azul El primero al que nos vamos a enfrentar Es a Azul Porque forma parte de los líderes De ese gimnasio Después de pasarnos la liga Pokémon Así que nos vamos a ir a Ciudad Verde Vamos a curar Y vamos a ir a enfrentarnos A Azul ¿Con qué abre Azul? ¿Qué Pokémon tiene Azul? No tengo ni idea Si tiene los mismos Pokémon que en otros juegos Tendrá Pitjot Tendrá Blastoise Tendrá Exegutor, quizá Arcanine puede ser que también lo tenga Más o menos, ¿no? Arcanine Exegutor Blastoise Puede que tenga también Aerodactyl Puede ser que tenga verde No sé, lo veremos El líder de gimnasio de Ciudad Verde ha vuelto Creo que dice el mismo mensaje predeterminado de siempre Creo que abre con Pitjot Así que vamos a poner de primeras A Pikachu Que por cierto Supongo que Supongo que Azul tendrá Mega Evolución A mí me sorprendió la Mega Evolución de Dark Porque era Un Pitjot, tú sabes Pero supongo que Azul tendrá Mega Blastoise, quizá Ahí está, ¿eh? Ahí está Azul, vale Yo creo que abre Yo creo que abre con Pitjot Así que vamos a abrir nosotros con Pikachu Y... Vamos allá, tío Vamos contra Azul, tío ¡Combate! Contra Azul Este ya sí es combate serio Combate bastante más importante que el resto de líderes Bueno, José Ángel El gimnasio de Ciudad Verde Tiene mucha más vidilla desde que me convertí en su líder Es un no parar día tras día Por cierto, ¿qué te parece el interior del gimnasio? ¿No crees que me hace parecer un poco malote? No sé, me estoy planteando remodelarlo un poco En fin, la decoración podrá cambiar o no Pero yo sigo sin tener parangón Venga, hace mucho que no nos vemos las caras en combate Vas a ver lo fuerte que soy ahora Pues combate Contra Azul Último líder Y primer combate contra Azul Realmente que tenemos, ¿eh? Líder, Azul te desafía 6 Pokémon Dime qué abres con Pidgeot No, abre con Tauros 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 puede tener Terremoto ¿Qué es lo mejor para Tauros? ¿Venuso? ¿Charizar? Puedo tener Terremoto Así que voy a cambiar a Charizar Si hay suerte y me hace Terremoto Ay, azul, como te conozco Vamos con Mega de Charizar aquí, ¿vale? No sé si es la mejor opción para este líder Es que no sé qué tiene No sé qué tiene Por cierto, niveles Tauros 66 Tarizar 64, ¿eh? Ojo a los niveles Eh... Mira, voy a Mega Evolucionar Porque Mega de Charizar aquí Con Terremoto Está muy fuerte Si ahora a este Tauros Le diese Por hacerme Terremoto otra vez Me metería Me metería un por 2 Bastante importante Vale, me hace la balanza Que me mete por 2 Si hubiese seguido con Charizar normal Me habría metido por 4, ¿eh? Y metemos ahora un Terremoto a este Tauros Es que sinceramente no sé qué hacerle No No, eh, no Pero no para nada, ¿eh? Venusur Venusur, Trenadoras Mega Botar Y mierdas Este combate parece que va a ser bastante difícil, ¿eh? Y de nivel ya veis que está un poco por encima azul ¿Qué me vamos a hacer? Me hace Terremoto Es lo que he dicho antes Es lo que he dicho antes Con el... Con Mega de Charizar X Sí que me metía... Me metía un por 2 de Terremoto Vamos con... Tóxico Para quitar este Tauros de en medio cuanto antes Doble filo Quiero confiar en que Azul no va a curar a sus Pokémon Quiero confiar ¿Me revienta otro doble filo? No lo sé, ¿eh? No sé si me revienta otro doble filo Voy a hacerme a Gotar ¿Soy más rápido? No, es más rápido Tauros Me mata otro doble filo Sí Pensaba que no Pensaba que no Le hemos colgado un Tóxico a Tauros Sí, pero... Ojo Ojo, ¿eh? Vamos con Sun Slash Creo que puede ser acertado ir con Sun Slash ¿O no? Vamos con Blastroids Vamos con Blastroids Que tiene buena defensa física Y voy a revivir a Venusaur, ¿vale? Podría intentar hacer combate sin revivir a Venusaur Pero... Prefiero tenerlo por ahí, por si acaso Tenemos revivir máximo, además Y lo vamos a recuperar, ¿vale? No estamos en un bloque ni nada, ¿vale? Me habría gustado hacer el combate sin tener que curar a nadie y tal Pero... Pero, joder, tampoco estamos en un bloque Para hacer aquí el combate súper perfecto Estamos en un combate contra... Azul Es un combate difícil Ya lo estamos viendo El primer Pokémon Tauros nos ha dejado bastante tocados Vale, Blastroids se queda a mitad de vida Y sube de nivel Y Tauros ha caído entre el doble filo y el Tóxico Vale, vamos a ver qué más nos saca este querido azul Pikachu, 66 Menos un sube Joder, todos suben de nivel ahora 62 Mr. Mime Y me va a sacar a Exegudor Sabía que tenía Exegudor Vamos con Tarijar Problema de Tarijar Que está en el Mega Tarijar X Mega Tarijar Y lo reventaría de un lanzallamas Mega Tarijar X lo va a reventar De un vuelo Mega Tarijar X lo va a reventar de un vuelo Vamos a hacer vuelo, ¿vale? Aunque sean dos turnos Mira, no... Este combate es importante, tío No lo vamos a preocupar aquí Porque vuelo dure dos turnos Volamos Nos hace psíquico Era bastante previsible eso Y vamos a confiar en que Mega Tarijar X Con ese ataque físico que tiene Lo reviento de un vuelo En Tarijar X todos confiamos en ti No lo has conseguido Psíquico Vamos a ver cómo me mete el psíquico Vale, lo aguantamos Aguantamos y eso que le queda Si se lo quitamos con un lanzallamas Cambia a Exegutor Me saca Aerodáctil ¿Qué es este cambio? No sé qué es este cambio Pero le ha salido bien, ¿eh? Le ha salido bastante bien Habría molado quemar Aerodáctil Joder Habría molado quemar Aerodáctil Pero no ha sido posible Me va a meter seguramente una avalancha O algo de eso Vamos con Pikachu Vamos con Pikachu A ver A ver A ver Me va a hacer avalancha Era bastante evidente Podría haber fallado la avalancha Pero no, ¿para qué? Vale, me revienta otra avalancha ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que meterme un Pikachu Vamos a meterme un Pikachu Y vamos a ver La verdad es que no sé por qué He metido un Pikachu Se queda un PS Se ha quedado un PS ¿En serio? Vale, necesito un poco Toma Pues te jodes Pues Pikachu también se queda un PS Aguanta el tiempo para no darte pena Pues te jodes Aerodáctil Te jodes Te jodes Aerodáctil Te jodes azul No me vas a usar pociones, ¿no? Vale, no usa pociones No usa pociones Y Pikachu se mantiene vivo Esto es bueno Porque tiene un ataque de prioridad Como Pikaturgo Así que aunque esté a un solo PS Va a poder dar un golpe ¿Vale? Al Pokémon que me saque Vale, vamos a ver qué más tiene Tiene Aerodáctil, Exeutor Ya lo sabíamos Tiene Gyarados Vale, perfecto Perfecto porque con Pikachu Vamos a reventar a Gyarados Vamos con Pikaturgo Y vamos a reventar a ese Gyarados Vamos a reventar a ese Gyarados De un golpe Y ahí está Perfecto Vale, tercer Pokémon de azul Que cae Le quedan tres Le quedan tres Vamos a ver qué más nos saca Tiene Exeutor, ¿eh? Todavía tiene Exeutor vivo Vale, saca a Exeutor Saca a Exeutor Nosotros sacamos a... Mira, podría sacar a Sanzlas Voy a sacar a Sanzlas A ver, Sanzlas Dime que eres más rápido que Exeutor Por favor Por favor De todas formas, ese Exeutor no tiene absolutamente nada que hacer a Sanzlas Si tiene un ataque tipo planta Sanzlas es hielo, acero Y si tiene un ataque psíquico Es acero Puño, hielo Además es más rápido Sanzlas, ahí está, tío Pues Exeutor fuera Vale, mira Sanzlas creo que no había sido... De hecho, creo que no habíamos puesto a Sanzlas en ningún combate a esta hora Pues mira, aparece contra azul Y revienta Exeutor Ahí está Nivel 71 Es el Pokémon además nivel Porque es el peor Pokémon Al ser el peor Pokémon Necesita menos experiencia para subir de nivel Es por eso que tiene tanto Alakazam 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 seguramente me destroza a Mr. Mime de un golpe Pero... Vamos con Mr. Mime igualmente Voy a meter una pantalla de luz Voy a meter una pantalla de luz Alakazam va a ser más rápido, ¿vale? Si no me he revientado un golpe Me meteremos la pantalla de luz Y puede ser que aguante otro golpe más No lo sé ¿Pantalla de luz? ¿Tiene bola sombra? No, tiene brillo mágico Brillo mágico es un poco eficaz, ¿no? Es neutro Pantalla de luz Vale Aumentamos la resistencia a ataques especiales Bien Quiere decir que no me va a reventar de otro... No me va a reventar de otro juego sucio Juego sucio es físico Alakazam es muy especial No me ha quitado nada La bola sombra baja la defensa especial Joder, tío Sabrien ha tenido toda la suerte del mundo Y yo no he bajado la defensa especial ni una vez Juego sucio de nuevo No sé si lo aguanta... Sí, eh Sí, lo aguanta Mr. Mine, mola sombra Mételo a un crítico Mételo a un crítico, por favor Casi Y tampoco le baja Ah, pues sí Sí le baja Habría preferido que le bajases en la primera Porque si le bajas en la primera La segunda lo revienta Pero bueno, da igual Vamos a dejar que Mr. Mine caiga, ¿vale? Mr. Mine, gracias por participar Ha hecho bastante, eh Ha hecho bastante Porque ha dejado alakazam bastante tocado Vamos con Pikachu y con Pikaturgo Pikachu un PS Este Pikachu un PS, tío Ha rematado a Jaros Ha rematado a... Aquí más, ha rematado Ha rematado a otro más A Aerodáctil Y va a rematar alakazam Es que ese Pikaturgo, tío Ese ataque de prioridad es muy bueno, tío Y además es un ataque que mete bastante Vale, pues Pikachu ahí está Le mete ahí el Pikaturgo alakazam Y queda Charizard Mira, tiene Charizard Pensaba yo que iba a tener a Blastoise Azul no es de Blastoise, tío Yo creo que Azul es de Blastoise De toda la vida Pero me va a sacar a Charizard Voy a seguir complicándolo Huele a Mega Charizard, ¿eh? Huele de lejos a Mega Charizard, ¿eh? Salpicasur Os explico por qué Si es Mega Charizard X Es resistente al eléctrico Pensaba que era Mega Evolucionar y Mega Charizard X, ¿eh? Igualmente Salpicasurf es ne... No, Salpicasurf es eficaz Paraliza Paraliza Se queda paralizado y no golpea Se queda paralizado y no golpea Y ahora metemos un rayo Pero en este último enfrentamiento entre Pikachu y Charizard hemos tenido bastante, bastante suerte Charizard que cae Charizard nivel 68, ¿eh? Nivel 68 Lo reventamos y vencemos a Azul En este último combate contra los líderes de gimnasio Matición, ¿cómo es posible? Pues es posible, tío Ha sido posible Te hemos vencido, Azul Siempre es un placer medirme con adversarios de gran calibre como tú Aunque eso lo sabes, es hora Aquí te espero la próxima vez que te apetezca combatir Pues buen combate contra Azul Buen combate contra los 8 líderes realmente Aunque han sido casi todos fáciles De hecho, quitando a Sabrina que ha dado algunos problemas Y Azul El resto han sido combates fáciles Pero bueno, creo que ha estado interesante ver la revancha contra los líderes Los nuevos equipos que tenían y todo eso Y nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio En el siguiente Supongo que ya nos enfrentaremos a Verde Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Como decía, si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Se que quieres dicharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad